Muy buenas noches amigos. Sé que he hablado demasiadas veces sobre Camino hacia el Terror 6 y no ha sido cosas buenas. Siempre he dicho que es una mierda, que es un fiasco, que es una basura, que es una basofia, que es una copia descarada de la masacre de Texas que no tiene conexión a las demás películas. Pero en esta ocasión voy a traerles 5 cosas que Camino hacia el Terror 6 hizo bien, así que comenzamos. Número 1. Traer las antorchas de vueltas. En Camino hacia el Terror 6 vimos una escena donde está Jackson y Sally y tienen unas antorchas y se dirigen al bosque para hablar con los caníbales. Si bien todos pasaron por alto esta escena y a más de unos les valió, esto se había visto en Camino hacia el Terror 1 cuando Chris y Jesse y Carl estaban adentro de la torre de vigilancia y era de noche. Los caníbales traían antorchas y los andaban buscando. Si bien esto es una referencia y un guiño a la primera película, Camino hacia el Terror 6 lo hizo de una muy buena manera. Número 2. Hay más caníbales, aparte de Dientes de Sierra, El Tuerto y Tres Dedos. En una de las escenas donde Jackson le presenta a la familia a Danny, le presenta a demasiados deformes. Estos son como 10 o 15 y la verdad esto es algo muy genial que conecta con la segunda entrega debido a que en la segunda entrega había varios deformes. Ma, pa, hermano y hermana, entre otros. Número 3. Actualizar la tecnología. Todos sabemos que en las películas de Camino hacia el Terror 1, 2, 3, 4 y 5 transcurren entre el 2003, 2007 y más o menos el 2015. Pero nunca habíamos visto ni cámaras, ni celulares, ni computadoras en las 5 películas anteriores. Pero en Camino hacia el Terror 6 se ve cámaras, se ve celulares y se ve computadoras. Si bien esto no conecta con ninguna de las películas que hayan querido modernizar un poco la saga, para mí es una muy buena opción. Y esto es algo que me gustó de Camino hacia el Terror 6. Número 4. La muerte inicial. Es decir, de Daría y su novio el ciclista. Es una muerte que prácticamente a muchos no les gustaron, debido a que se ve el poco y bajo presupuesto de la película. Pero la muerte de Daría es una de las mejores muertes que he visto en toda la saga, porque prácticamente queda enrollada en el alambre de púas y sus ojos prácticamente están salidos. Está sufriendo y Tres Dedos le corta la cabeza de una manera muy brutal. Esta escena nos recuerda a la escena de Kim Cragwell, donde Tres Dedos la parte a la mitad. O también es un guiño a la muerte de Carly de Camino hacia el Terror 1. No, hombre. Ay, esa Kimberly está tan sabrosa. Voy al baño de nuevo. Ahorita, sigan viendo el video, eh. Yo, yo no tardo, eh. Número 5. Y como no podía faltar, yo y el señor Ladrón estuvimos analizando lo que tenía de bueno esta película. Y el señor Ladrón me dijo 500 veces que las mujeres en esta película eran unas bellezas. En especial su crush y su amor platónico, Daría, la cual está súper hermosa. También la bellísima Sally, pero la que más me roba el corazón es Toni, debido a que se parece a una amiga mía. Y las dos están bien guapas. Nos vemos en un futuro video. Saludos a Pelivideos, Pelicuriosidades, saludos a mi buen amigo Arusto Fear, saludos a Jason Adresel Manchena, Rodrigo López, a mi compadre El Chicarcas, a mi compadre El Señor Ladrón, a mi compadre Luis Esteban Gómez Fajardo y a toda la banda. Saludos, cuídense mucho y pórtense bien. Y señor Ladrón, no vaya tantas veces al baño que voy a pensar demasiado mal. ¿Qué hacen aquí? ¡Shu! ¡Shu! Seguramente estarán esperando a cuándo voy a subir el video de Hatchet, ¿cierto? Pero no lo voy a subir porque a Daniel y a mí nos da flojea. Espérenlo dentro de 15 o 20 días más. Pero eso sí, va a estar cargado de emoción, de asesinatos y de cohe. Ese Víctor Crowley no se anda con fregadeas. Le voy a invitar unas cervezas. Nos vemos en un futuro video. Cuídense mucho. Hashtag El Señor Ladrón. Y nos vemos, camaradas. ¡Gracias! ¡Gracias!